Es aquí en la colonia Las Águilas, aquí sobre la calle Sagitario, donde se encuentra esta banqueta obstruida por estos cables de cableras y de teléfonos. Es sobre la calle Sagitario, en su esquina con la calle Cruz del Sur, en la colonia Las Águilas, donde al parecer talaron un árbol y sin embargo dejaron todos los cables esparcidos de las cableras y de teléfonos. Además dejaron varias ramas y mucho serrín, mismo producto de la tala de estas ramas y del árbol que fue retirado de la esquina de la calle Sagitario. Los cables se encuentran obstruyendo el paso de la gente sobre la banqueta y además hay unos que quedaron arriba de las casas que ni siquiera son de su domicilio. Vecinos nos dijeron que la zona se encuentra así desde el temporal de lluvias, que fue cuando se cayó el árbol, donde dejaron un hoyo tras haberlo sacado de sus raíces. Reportó Juan Carlos Munguía, con imágenes de Artur Godínez, para Quiero TV.